muy buenas tardes amigos les quiero compartir esta compra que realicé en la tienda de walgreens en walgreens está la oferta de estos productos compra 1 y el segundo nos queda gratis y aparte está en una promoción de compra 1 y nos dan 2000 en puntos y hay varios productos que califican aquí la mayoría de los productos que yo agarré están a 3.99 cada uno 3.99 cada uno compra uno y otro gratis entonces este aquí yo hice dos transacciones de 50 dólares cada uno porque no quería pagar mucho de mi bolsa entonces hice dos compras de 50 pero antes de pagar antes de pagar le di al cajero el en el papel que tienen ahí en la entrada de walgreens donde están los especiales de la semana ahí en la primera página hay un cupón que dice compra 25 dólares y te regresamos un register rewards de 5 dólares que viene siendo estos cupones estos este cupón citó nos dan 5 dólares en la compra de 25 dólares y este al parecer se puede usar en línea porque aquí viene un cupón para por si usted hace la con hace su compra en línea lo puede redimir en línea aquí viene el cupo el código del cupón pero también lo puede usar en la tienda entonces por cada 25 nos dan este cupón y aparte me salió otro cupón de este de cuando gasta 20 recibimos 5000 en puntos pero este todavía no lo no lo usé lo voy a usar a ver para otros productos porque si uso este no puedo pagar con puntos y como yo quería no quería gastar mucho pues yo pagué con puntos de mis dos transacciones entonces en total yo agarré todos esos productos aquí está mi recibo compra uno y otro gratis 3 99 cada producto 3 99 cada producto solo un producto este estado 2 99 y aquí mi total llegó de 53 dólares con 51 centavos entonces aquí redimí 50 dólares en puntos redimí 50 dólares en puntos y pagué de mi bolsa 3 dólares con 51 centavos pero me regresaron 52 dólares aquí están los 52 dólares que me regresaron aquí 52 yo redimí 50 y me regresaron 52 dólares así que esta compra me quedó gratis por por los 5 dólares más que me regresaron me quedó gratis y con ganancia de como de 4 dólares los únicos productos que estaban a 2 99 son estos estos lápices están a 2 99 en este es donde obtenemos más ganancia en este producto este es el código de este producto y de ahí todo todo lo demás está a 3 99 cada uno y en mi segunda transacción lo mismo lo mismo hice agarré varios productos mi total llegó de 52 dólares con 42 redimí 50 dólares en punto y pagué 2 dólares con 42 centavos pero me regresaron 52 dólares en puntos 52 dólares en puntos ahí está así es de que la compra queda gratis más aparte me dieron el cupón de 5 el cupón de 5 dólares al comprar 25 es este 5 register rewards dice que es válido para nuestra siguiente compra este 5 dólares entonces es toda esta compra queda gratis hay más productos que entran en esta oferta pero donde yo fui los 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 productos más económicos ya se habían acabado y los que agarré son de 3 99 así que si ustedes necesitan estos productos pueden ir a hacer la oferta queda totalmente gran gratis si ustedes no tienen puntos o si tienen solamente 10 12 dólares en puntos lo que pueden hacer es comprar tres productos tres productos vamos a suponer así 6 que diga 6 pueden cada uno cuesta 4 3 99 por los tres son 12 dólares y los otros tres se lo van a llevar gratis tres gratis y tres van a pagar por estos tres son 12 dólares si usted tiene 10 dólares en puntos puede usar sus 10 dólares en puntos para pagar esto y lo que va a pagar en efectivo serían 2 dólares más tax pero le van a regresar 2 mil por cada producto aquí le van a regresar 12 mil en puntos todavía le va a quedar casi casi gratis su producto este es todo lo que les quiero compartir espero que ustedes puedan aprovechar esta oferta y espero haberme explicado cualquier pregunta me dejan saber en los comentarios y trataré de responderles lo más pronto que pueda gracias